Hola amigos, tengan ustedes un feliz día donde quiera que nos vayan a ver Esto es el canal de Nelson Estuardo Aquí estamos en compañía de Mayra Hola amigos Elisa Hola Y Nelson Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hoy Mayra me retó a un pequeño reto, valga la redundancia A ver de qué se va a tratar para que Mayra nos explique porque ya fue la idea del reto Hola amigos, pues estamos acá como dijo nuestro amigo Nelson El día de hoy lo vamos a apoyar con un reto amigos Pues el día de hoy se trata de tomarnos una rica y deliciosa gaseosa amigos Acompañado de un pan, esperamos de Dios a ver quién de los dos De los tres De los tres Se termina más rápido la gaseosa Solo que premio no hay Solo es de diversión amigos para que ustedes también allá detrás de cámaras Se estén viendo y divirtiéndose un rato con nosotros Al igual que también nosotros aquí presentes porque también nos vamos a divertir Viendo cómo es que uno se toma el agua, se atora Nos vamos a donar una patoja ahí ¿Cómo es que nos vamos a donar a la niña que está ahí sepultando? Bueno pues, a ver qué, cómo dice Nelson Bueno ahí está el reto Un pan cada uno y tres gaseosas, alimento para el riñón Bueno esperando en Dios que les vaya a gustar este lindo video mis queridos amigos Y pues espero que se diviertan un poquito en casita o donde quiera que nos vayan a ver Pues que tomen un momentito de su tiempo Y ustedes pues puedan gozar de esta diversión que vamos a tener el día de hoy Y en este video esperamos que nos regalen sus lindos likes y su comentario mis queridos amigos Gracias por estar acá viéndonos Yo lo único consejo que les doy es que después de que tomen el agua es que tomen un galón de agua pura Le lave bien el riñón Lo que yo sé es que no creo que me entre todo eso Bueno, a ver, cada quien agarra su... Bueno pues aquí nos vamos a repartir Un pan Bueno, creo que se va a hacer la cena Ya no va a haber cena ya Bueno, no queda nada para la cena Bueno, ahí va Nelson, Elisa A ver si de Elisa nos gana o de Maya nos gana Ahí, antes de que no adelanten el video va Ahí opinen ustedes antes de que vean el ganador va ¿Quién es el ganador o la ganadora va? Comenten ahí amigos para ver qué tal Y Nelson, ¿qué opina? ¿Será que les va a ganar a las mujeres o no? Vamos a ver, ahí es que entre veces... Porque una vez se equivoca a uno O por la risa uno se está riendo y pues como que no le pasa el agua y así va No creo que Nelson nos va a defraudar a todos los varones, va a todos los hombres Nelson es el representante de todos los varones del mundo Vamos a ver amigos, bueno A la una A la dos Como dice el payaso Y dice uno Y dice dos Y dice tres Bueno, ya 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 Ya, pues no contaron No, pues que cuente Selvin Que cuente Selvin Eh, no sé si quieren en español, inglés, cachiquel, man, poco man, digo No No, es que Mario se quedó en el agua ¿Qué pasa? Ni No iba así ¿Con qué comenzar primero? Si con el pan o con la gaseosa Iba a morder el agua en el envase Nomás creo que sí, el envase iba a morder en el lugar del pan Y el pan se lo iba a empinar Pensaba que era la gaseosa ¿Dale ya? Bueno, uno ¿A qué no me llego? A no, porque a tres A no, porque a diez o a cien Uno Dos Y Tres Bueno Bueno, unos comenzaron primero con el agua Y el otro con el pan al revés Y ahí estamos Miren a Nelson Paree Kiko Se limplaron los cachetes ya Miren a Elisa Miren a Elisa Elisa como si fuera algo precioso Que estuviera ahí Bien abrazada Tienen la gaseosa ahí Miren a Mayra Ahí ve Protasmania Le está haciendo Si primero se acaban la gaseosa No importa Ahí está la fila de agua Le vamos a llenar El envase de agua pura Vamos Elisa Elisa ya no también Ay no Así no se vale Así no se vale La cosa es terminarse el pan Y la gaseosa Miren a Elisa como si estuviera tomando pacha La gaseosa le hace Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ahí Mayra Que no mucho le gusta la gaseosa Pero está haciendo el esfuerzo de tomársela A uno mucho le gusta A uno le gusta Miren las caras que hace Y miren Aquí el amigo Nelson Ya casi también Nadie me va a matar Ya no Ya no Vamos a ver quién Entre Mayra y Nelson Está porque Elisa ya no Ya no Ya no Ya casi Ya casi Un 4 Ah Ay Ay Y ahora Ganó Amigo No Bueno amigos Ustedes de aquí van a ser los jurados calificadores Los referes A ver quién de los dos Sí porque ustedes se van a dar cuenta quién ganó ahí Ustedes son los testigos Miren Miren los que tomó apenas elisa Ya dije que no me terminaba el parque Ay yo la Elisa ni Solo buscan los discos No Un amor Ya que no te lo acabas Andá de volver a la tienda Que te vuelven la mitad del dinero Bueno Bueno Qué experiencias tienen con este reto Nelson A ver qué le pareció Pues hoy sí pues no No me reí mucho Porque si me hubiera reído bastante Pues ahí sí Aunque le dijeron que tenía los cachetes de Kiko De tomarse el agua Porque la risa pues la ocasión es que Que uno no se pueda tragar el agua Y también Es que lo traje por la nariz Ajá También que se pueda ahogar uno Pero sí Todavía te cabía otra agua y otro pan No Ah ya Ya ahorita no le vas a decir a tu mamá que te desee No A también No Y Mayra Estoy fan de caldo de gallina No ustedes Hoy sí realmente No aguanto el estómago Ay a mí me sé Imagínense ya ahorita Pues como dijo Usted le van a tomar un galón de agua Porque la verdad es que sí Nos pasó toda la gaseosa Pero inmediatamente Y estaba frío Elisa estaba tomando la gaseosa así Al tiempo Al tiempo Es que estaba al tiempo Pues no sé Así al tiempo se siente bastante En cambio frío Pasa de un solo Elisa ¿Qué te pasó? Que no me la pasa ¿Y saben por qué Elisa se tomó el tiempo? Porque pensó que iba a ganar con el tiempo Ajá Se hizo trampa pero Me iba a pasar que iba a ser trampa Pero no fue posible ¿Y qué te duele el estómago? Ay sí Qué bueno que Lo que te impidió Terminarte el agua Elisa La risa La risa Cuando no se está riendo Eso es lo que hace Que uno no No amigos Este Bueno pues fue algo divertido Amigos Este Espero en Dios De que a ustedes les vaya a gustar Este lindo video Que ya lo tomamos aquí Con nuestro amigo Nelson Y que a ustedes se diviertan Un momentito también En su casa Algo de risa Y de humor Sí porque Miren Elisa Se asustaron La lombriz a la hora Que le cayó el agua Y el pan Pero le dolió el estómago Porque veían la lombriz Ay no Nos cayó esta agüita Estas horas No era No era la hora Ya se pasó No se las esperaban La lombriz Elisa Elisa No pero gracias a Dios Amigos De que sí nos pasó Lago Ajá Y estuvo también Si hubiera sido una torta Ah tal vez no nos pasa Ah no Una torta Una torta No me diga Una torta de pan Y después a ver Que reto van a hacer A ver Nelson ahí va A proponerse O ustedes amigos Ustedes también Que nos van a ver En este video Opina Opina y comenten Que reto para hacerlo Cuando le damos Los comentarios Va Otro próximo video Para hacer De los retos Que ustedes nos coloquen Verdad amigos Ajá Por eso comenten ahí Sí Porque Yo creo que al otro lado Andan unas vacas ahí El próximo reto Es de montarse Encima de la vaca Ay de una patada Volamos hasta el campo No este Pues más adelante Ahí les vamos a mostrar Otro reto más Ustedes pueden opinar También ahí Si nos ven a poner En ese sentido Porque entre veces Nosotros pensamos Que reto Que reto Y no se nos viene Ni como de nada Finalmente Y ustedes Tal vez son expertos De los retos Pues pueden dejar Su comentario De la verdad No me voy Yo le decía A Mayra Mayra Hagamos un video Comiendo un huevo crudo No ese Y también Elisa Es que ahí sí Hicimos un video De donde le metimos A los chiles jalapeños Takis Limón Pero gané a ella Ahí sí ganó Elisa Porque ella sí Comió Esos chiles jalapeños Con takis Pero con bastante limón Sí amigos Pues Yo sé que estoy grabando Aquí Mi nombre es Pero yo no me atreví Porque yo sí Me hace mal eso Tomar gaseosa Y por eso Sí por eso Nos vemos a mi hermana Ahí grabando Sí por eso Es que yo estoy grabando No fue Elisa Mi persona Porque a mí me hace mal La gaseosa Porque a Elisa Sí le pasaba la pepsi No me pasó esta Hay dolor de estómago Bueno amigos Estamos aquí Un comienzo de semana Un lunes Y esperamos que les haya gustado Este video Y saluditos Donde quiera Que nos vayan a ver Y Este es el canal De Nelson Estuardo Suscríbanse Comenten Comparten el video Gracias amigos Como dice Como decía Elisa De primero Toquen la campanita Sí así es Gracias amigos Ojalá que este video Pues lo vean Hasta el final Porque de esa manera Usted me apoya En mis horas de reproducción Verdad amigos Ya que ya vamos Un poquito dentro De las horas Y pues realmente Adiós Yo tengo fe en Dios Que llegaremos pronto A las 4000 horas Y pues ya A empezar a monetizar Mi canal Verdad El video Sí Y ya cuando Muchas gracias Bueno amigos Nos despedimos Con este video Desde aquí De nuestra querida Lugar de donde vivimos El jabalí Así es Bueno amigos Hasta la próxima Hasta la próxima amigos Cuídense Adiós Adiós Adiós